emplazando ya vamos a empezar estamos bien o no de muchos con el sueño tengo un chasco ni con cara de sueño se escucha bien hola amiga y amigos de emplazando no sino ahora sí el voto informado es un importantísimo factor asociado al acto de votar como un ciudadano y una ciudadana responsable y comprometida con el futuro de su comuna de su región y por supuesto de su país hola qué tal amigas y amigos soy Robert Guevara Pastel y hoy queremos hacer un vídeo diferente no tan cuadrado con un guión sino más que nada un poco de conversación creo que nunca he hecho un vídeo así como conversando directamente con ustedes y lo que pasa es que el 27 de octubre del año 2024 el próximo año tenemos elecciones municipales en todo el país para elegir los responsables de administrar las 345 municipalidades de chile recuerden que tenemos 346 comunas pero la municipalidad de cabo de hornos administra dos comunas cabo de hornos y la antártica entonces por eso que tenemos 345 municipios ustedes dirán pero falta tanto para el 27 de octubre del 2024 pero también vienen a raíz de esas elecciones las primarias entre candidatas y candidatos a alcaldes algunas de estas primarias son oficiales del CERVEL y otras primarias no oficiales entre los mismos partidos políticos tenemos experiencia en eso verdad entonces las primarias son una forma democrática de preseleccionar la candidata o el candidato generalmente de un partido político para presentarse a un proceso electoral o de un conglomerado político dijéramos porque de los pactos los suspactos entonces este proceso electoral determina en este caso un alcalde o una alcaldesa como candidata o como candidato oficial siempre se dice que o se comenta que estos procesos democráticos no le hacen bien a la democracia en fin pero con eso yo creo que se marca la palabra democracia porque porque la democracia hay que darla es un bien social que aporta bienestar a las personas y también formas se supone que pacíficas de convivencia y de resolución de conflicto frente a las comunidades claro es valorada en todo el mundo como un fruto y un avance de la civilización sin embargo este como nosotros como país tenemos mucha experiencia en la historia e incluso nos ha tocado vivir en un país sin democracia en dictadura y la democracia está expuesta a riesgos que deben ser ponderados y neutralizados de manera de preservar su integridad a la adición a la adición ciudadana entonces en eso hay mucho pero mucho tema para hablar y buscar los alcances para llegar al acuerdo para llegar a los acuerdos pero bueno me fui para otro lado pero pero como le decía con respecto al voto informado resulta crucial para ejercer de manera óptima el derecho a elegir representantes autoridades políticas y opciones decisivas en consultas electorales o plebiscitos a la ciudadanía el voto informado es una condición necesaria para su resultado refleje claramente la voluntad ciudadana basada en el dominio de información confiable y clara que permita tomar una decisión que los que les permita a ustedes a nosotros a tomar una decisión de manera autónoma digo nosotros todo chile todo el país y esto es particularmente complejo en nuestro país en donde la desafección ciudadana y la abstención electoral han marcado los actos electorales convocados con voto voluntario desde el año 2012 tenemos la experiencia de la última elección a los consejeros constitucionales donde la abstención el voto el voto nulo el voto en blanco fue muy importante al cierre de la jornada del 7 de mayo más de 2,1 millones de votos fueron declarados nulos un 16,98 por ciento de los sufragios válidamente emitidos mientras que los denominados blancos ascendieron a 565 mil 497 un 4,55 por ciento del total la suma de ambos votos fue de un 21,4 por ciento la cifra más alta desde al menos la elección de senadores y diputados de fines de 1997 entonces la escasa participación es la resultante de una compleja trama que hunde las raíces de nuestra historia de nuestro país en problemas como la corrupción la marginación la desigualdad la falta de renovación en candidatas y candidatos también los partidos políticos y especialmente en el acceso a la justicia y la educación para analizar los riesgos al que están expuestos entonces emplazando no es un canal de educación cívica de educación cívica tampoco pretendemos serlo nosotros somos un canal de información política y social no partidista ni sectorista aunque libremente podamos militar en un partido político o pensar de una u otra forma diferente pero para eso hemos diseñado y subido diversos vídeos sobre temas sociales políticos y por supuesto algunos de alto impacto de la ciudadanía les dejo algunos enlaces en los comentarios de esos vídeos de las miniaturas o las carátulas que están viendo en la pantalla en emplazando en plazando es porque un día fuimos al sur con la jenny a grabar y queríamos grabar en una parte que fuera ciudadana en una parte que fuera de todos y de todas y las plazas y se nos ocurrió empezar a hacer los vídeos en las plazas porque las plazas son ciudadanas están las plazas de armas en cada ciudad y de buscar y pensar de buscar y pensar en un nombre algo se nos ocurrió y salió emplazando y así nació en plazando como en plaza ando buen nombre cierto así que bueno por supuesto lo patentamos y por eso que este canal nuestro canal se llama en plazando como le decía también tenemos claro como muchas otras instituciones que se hacen cargo que en chile tengamos elecciones limpias populares que tengamos un parlamento eficaz que exista un desarrollo por parte de las instituciones que tengamos derechos sociales e igualitarios que exista una real igualdad de género que tengamos a la mano los instrumentos necesarios de las rendiciones de cuentas relacionadas con la transparencia que la justicia sea justa y dura y se luche contra la corrupción que la ciudadanía sea responsable y vota informado en las elecciones populares municipales gobernadores cores parlamento y por supuesto las presidenciales de la república bueno también los comités de adelanto las juntas de vecinos los clubes deportivos todo eso tiene que ser una elecciones transparentes por eso que es de mucha importancia que usted vota informado y conozca los programas políticos de los candidatos o las candidatas a los cargos a elecciones en este caso de elecciones populares las opciones su representante en un plebiscito los canales de comunicación oficial para revisar los datos electorales y además las recomendaciones para votar se encuentran en diversas fuentes online cuyo requisito fundamental en la autenticidad y la seguridad el atributo fundamental de una democracia es la realización de elecciones libres transparentes y competitivas que permitan a las personas participar como votantes para escoger a sus representantes a los cargos públicos el derecho a elegir y también claro presentarse como candidata o como candidato y ahí está el derecho a ser elegido cumpliendo con los requisitos establecidos por la ley que significa votar informado significa que el votante se informa de sus datos electorales de las candidatas de los candidatos de las ideas los programas políticos basándose en fuentes confiables y fiedidignas para tomar decisiones de manera autónoma y con la información necesaria al momento de votar y ahí me quiero detener también en el tema de las candidatas y los candidatos porque nosotros también hemos diseñado y hemos subido a nuestro canal de youtube vídeos técnicos con respecto a tener buenas candidatas y buenos candidatos y eso le hace bien a nuestra democracia y eso le hace bien a nuestro país a nuestro chile querido también dejamos acá en los comentarios algunos vídeos de las caras de las de las miniaturas que están viendo en la pantalla porque también es importante tener buenas campañas y hacer buenas campañas de calidad y tener buenos candidatos y buenas candidatas así que eso más o menos yo les quería contar ya amigas y amigos como ustedes pueden ver estamos en el estudio de en el pequeño estudio de emplazando para grabar este vídeo acá en providencia en la región metropolitana de santiago de chile estamos preparando bastante material para estas elecciones vamos a vamos a conversar con harta gente tenemos aptos invitados o algunos estamos esperando las confirmaciones algunas ya han confirmado así que vamos a tener diversas diversos vídeos y diversos temas tanto políticos como también sociales y de alto impacto para la gente que le interesa mucha gente experta en variados temas así que viene ahora la consulta constitucional vamos a ver qué pasa ahí si tenemos las primarias y las elecciones municipales como les dije el 27 de octubre del año 2024 queremos buenos candidatos y buenas candidatas a la alcaldía y a la concejalía y eso depende de ustedes y eso por supuesto va a depender de que si usted vota informado y por eso nosotros nos vamos a meter de lleno en esos en esos sectores políticos en todos los sectores políticos en la derecha en la izquierda en el centro y por supuesto en las características de las buenas y malas administraciones municipales si ven este vídeo si ven este vídeo que lo hicimos hace cinco años cinco años ya se van a dar cuenta de la cantidad de eligencias que tenemos que hacer en los municipios por eso y por mucho más es que son de tanta importancia y de alto valor los municipales luego las elecciones municipales y esa importancia nosotros le vamos a dar seguimos todas las semanas con las claves de la semana valga la redundancia y y gracias a nuestros amigos de con punto cl también estamos modificando nuestra página web tanto emplazando productora como el canal de noticias municipales porque hoy emplazando es una empresa productora y también un canal de youtube en noviembre ya cumplimos cinco años cinco años con más de 260 vídeos en cinco años bueno nuestra página web www.emplazando.com muchas gracias amigas y amigos espero que nos sigan apoyando suscribanse al canal eso nos ayuda mucho también nos sirve que vean nuestros vídeos hasta el final y si ustedes quieren también me pueden regalar un like ya un gran abrazo un gusto de de estar una vez más con ustedes y nos vemos en un próximo vídeo muchas gracias en plazando en plazando